Nacional España, la Virgen Peregrina de Fátima llega a Barcelona. La imagen de la Virgen fue recibida en Barcelona en la Basílica de la Merced el 7 de octubre a las 10 de la mañana, seguida del rezo del Rosario y de la Santa Misa con celebrada por el Cardenal Martínez Sistat. Se trata de la imagen bendecida por el Papa Pablo VI y declarada por él como peregrina de Fátima el 13 de mayo de 1967. La imagen también lleva un rosario y obsequio de San Juan Pablo II. La imagen peregrinará por distintas parroquias, colegios y santuarios de la capital catalana, llevando con ella su mensaje de paz en un momento de gran crispación y división.